La séptima vértebra cervical la tendrá aproximadamente aquí y este señor está trabajando sobre esa vértebra y fijaros que la parte de atrás del costal se eleva un poco para abrazar, el costal abraza a la trabajadera. Pero fijaros en este, este señor, te estoy tapando a ti y no ves, este señor, este señor ni siquiera le vemos los músculos trapecios, este señor puede tener la séptima vértebra cervical por aquí abajo. Pero esto no tiene esa forma de U que el carpintero le ha dado a la trabajadera, no, no. Esto tiene una pendiente y como toda pendiente, y desde que Newton habló de eso de la ley de la gravedad, todo lo que pesa cae. ¿Y qué le pasa a este costalero? Pues este costalero, que fijaros en esta forma, en los pliegues, lo veis aquí, los pliegues estos, la forma, no se parece nada a este. No tiene nada que ver esto con esto. Entonces, ¿qué le pasa a este costalero? Que como alguien le dice, tú empuja para arriba, ponte derecho, cuando él intenta ponerse derecho, como esto es una pendiente, pues la trabajadera se le rebala. Y entonces él se vuelve a meter. Y como sigue siendo una pendiente, se le rebala. Y se vuelve a meter. Y se le rebala. Y se vuelve a meter. Y todas esas veces que se sale y se mete, lo que se está haciendo es matándose el cuello. Los antiguos decían, matarse el cuello es hacerse una herida. Y entonces cuando se hacían una herida, decían los antiguos, oh, este no es bueno. Este es malo. Porque como caiga el paso en la levanta, así aguanto la chicota. No me salgo ni me muevo, para no matarme. Lo que tengo que aprender es a levantar bien, para quedar bien, para no moverme. Entonces, ¿qué hace este costalero? Pues este costalero, como esto se le cae y se le sigue yendo y se le rebala, pues cuando lleva media hora o veinte minutos, dice, me voy a hacer costar de nuevo. E intenta hacerse el costal de nuevo para ver si soluciona su problema. No lo puede solucionar, porque el costal es pequeño. Y por eso le sale el costal así. Al ser el costal pequeño, vuelve a hacérselo mal. Pero, ¿qué ocurre? Que si él va en un palo donde van cinco, cuatro más él, cinco, y los cuatro restantes no se hacen el costal, y él se lo hace de nuevo, durante alguna chicotada, para que esto baje, el que recibe más peso es él. ¿Qué hacían los antiguos? El costal se hace una vez. Porque yo no voy a coger más kilos que los que van al lado mía. Pues los costaleros antiguos eran humildes, pobres, algunos no sabían leer ni escribir. El maestro de mi padre firmaba los contratos de las hermandades con una X. Pero tontos no eran, ¿eh? Entonces, los kilos los que me toquen, los que me pertenezcan. ¿Vale? Hay algún listo, fijaros, hay algún listo que le dice entonces en ese momento al costalero, échale agua, ya le puede echar el río Guadalquipi entero. Que como esto sigue siendo una pendiente, se le resbala la trama del SK. ¿Qué ocurre? Fijaros este, este señor tiene la séptima vertebral cervical aproximadamente aquí, y fijaros donde está trabajando. Por supuesto no está trabajando donde el capatá lo ha igualado, con lo cual la igualá no vale para nada. Él se está cargando la igualá con el costal que lleva. Luego, ¿de qué sirve la igualá del capatá? Si después cada uno se hace el costal como quiere. Porque el capatá no lo ha igualado aquí, lo ha igualado aquí. ¿Qué ocurre? Porque entonces el costalero, para compensar esta pendiente, el costalero para compensar esta pendiente, lo que hace es inclinar la cabeza, inclina la cabeza, y convierte esta pendiente en un plano horizontal. Y entonces mira para abajo. Y el costalero no puede mirar, no debe mirar para abajo, porque entonces tiene posibilidades de lesiones. Tiene que mirar al frente, mirando al frente, y con la cabeza derecha. ¿Qué ocurre? Pues que a este costalero nunca se le puede escapar la trabajadera. su costal es un todo con la trabajadera. Nunca se le puede escapar. Porque el costal tiene las dimensiones idóneas para que trabaje así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que lo que tiene es una verdadera plataforma con el costal. Fijaros que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. ¿No? O es igual. No tiene nada que ver. Fijaros los pliegues, y una verdadera plataforma. Este señor tiene la séptima vértebra cervical aproximadamente aquí, y está trabajando en esa vértebra que Dios ha puesto para sacar paso. Fijaros. Entonces hay algunos que dicen, o es que Antonio es muy pesado con esto de los costales. ¿Sabéis por qué soy pesado? Porque este tío con este costal, este tío con este costal, desarrolla más trabajo. Cuando digo que desarrolla más trabajo, quiero decir que le caben más kilos. Y como yo quiero que la gente lleve kilos, pues quiero que trabajen bien. Al otro no le caben tantos kilos. Entonces, cuando a mí me dicen, bueno, esto lo he inventado, esto Antonio es muy pesado. Fijaros, 1930, el año que nació mi padre, sale publicado en Sevilla esto, que se parece al que habéis visto antes, y no a los otros. Fijaros, el tipo que tiene, se le ven los ojos, la camisa, el pañuelo atado al cuello. No tiene nada que ver con los estereotipos de algunos costaleros que vemos hoy día. Muy bien. Pues, fijaros, el tamaño de los costales. Mirad, ¿ves? Esto era muy típico. Esto es, esto es el palacio de las dueñas. Esto que veis aquí, es la puerta de la cochera del palacio de las dueñas de la duquesa de Alba, en Sevilla, donde se guardaba el paso de Cristo de los, del paso de Cristo de la salud de la hermandad de los gitanos. ¿Eh? Y cuando íbamos a hacer la muda, pues, la hermandad, esto era muy típico, las hermandades, le daban a los costaleros un vaso de vino antes de hacer el trabajo. Aquí lo veis, los vasos. Normalmente de vino blanco, que era más barato que el tinto. Y se le daban a la gente un vaso de vino antes de realizar el trabajo. Pero fijaros los costales de la gente de hoy en día, de alguna gente de hoy en día. Mirad. ¿Qué pasa? Pues que hacemos modas. Y los costaleros tienen que ver debajo del paso, no pueden ir ciegos. Si son ciegos, porque el Señor no les permite ver, pero no porque ellos se queden ciegos. Y hay costaleros que hacen esto. O esto. Claro, decíamos antes que ese costalero antiguo que iba al almacén de azúcar a comprar, a que le dieran un costal, decía a su hermana o a su madre que le forrara con la tela del manteo, o lo que tuviera. Pero este no ha cogido retales de casualidad. O sea, esto está hecho expresamente así. Y si está hecho expresamente así, está hecho, desde luego no para esconderse y para que no lo vean. Este se ha hecho el costalero antiguo así para que lo vean. Porque él se cree que es protagonista de esto. Y desde luego no lo es. Igual que este. O este. Este mundo. Soy así. Creo que la pregunta habrá sido por ese motivo porque tengo argumentos para explicar por qué quiero que sea de otra manera. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues cuando uno no trabaja en ese lugar que Dios ha puesto para sacar pasos, pues el organismo se defiende creando esto, un callo, un callo para protegerse, para evitar lesiones, pero que el organismo se protege de esta forma, creando ese callo de tejido graso o tejido conectivo que ocurre fundamentalmente por no trabajar en el lugar que debe de trabajar, que es la séptima verteza becal. Yo tengo afortunadamente costaleros que llevan conmigo muchos años, concretamente estoy sentado al lado de uno de ellos que lleva conmigo más de 20 años y no tiene para nada nada de esto. Y es porque se trabaja en su sitio como debe trabajar. Es cierto que si hay personas pues con tendencia a engordar las posibilidades de que este callo se forme son mayores, pero si se trabaja en su sitio no debe de suceder esto. ¿Qué ocurre? Pues esto es molesto, incómodo y la gente sobre todo cuando deja de sacar paso pues se interviene quirúrgicamente porque esta gente tiene problemas a la hora de las camisas, de los trajes, de cualquier cosa, pues tienen problemas. Bueno, pues esto es lo que ocurre después de una intervención quirúrgica que en este caso ha sido una intervención quirúrgica con éxito. Con éxito me refiero que no ha habido problemas, no ha habido infecciones, ha cicatrizado bien. Hay otros casos en los que esto no ocurre y que dan verdaderas barbaridades. Muy bien, bueno, pues si queréis dar la luz, esto es lo que quería yo contestar con respecto a la pregunta de Lucas. Gracias. 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 Gracias.